De dos impactos de bala fue asesinado Eduardo Misael Escorcia Domínguez, de 25 años, en el momento que se dirigía hacia su casa ubicada en el barrio La Nevada, luego de dejar la motocicleta que manejaba. Familiares de la víctima desconocen los móviles del homicidio porque, según él, no tenía problemas con nadie. Una hermana del oxiso dijo que para ella es un misterio su muerte, porque él nunca le comentó sobre alguna clase de problemas y pide justicia para esclarecer este nuevo caso de homicidio que se registra en Valledupá.